Marcelo Acosta y un increíble equipo te llevan por lo mejor de esta temporada. Celebridades, un verano junto a ti. Continuamos, quiero contarte que si sos socio, venís ya del Club Deportivo Sajonia. Si no lo sos, asóciate. Y si lo fuiste, podés volver a hacerlo con la promoción de Volvé a Casa del Club Deportivo Sajonia. Con la cuota que es súper accesible y lo mejor es que no vas a perder tu antigüedad. Eso es genial. Asóciate o reasociate con la promo Volvé a Casa del Club Deportivo Sajonia. Tenemos los martes de peña, los viernes de Sajonia. Hay eventos cada fin de semana. Los popatrolas, poco vinieron. Bueno, hay eventos. Este club tiene todo para vos. Asociate, Club Deportivo Sajonia, Volvé a Casa. Club Deportivo Sajonia. Bueno, genial. Yo no recuerdo que le preguntaba ya a la amiga, así que me dé unos tips. Ya va la película ahora, sí. Yo quería ser como John Collins, ¿verdad? John Collins, Carrington, Colby. La Carrington. Totalmente, sí, sí, sí. Y yo, sí, ya puedes irte por donde viniste, Colby. Ya conoces la salida. Conoces la salida. Sí, hay que ser así con más infancia. Así, claro. No, no hay que gritar. No hay que gritar. No hay que gritar, hay que morder. Más si sos villano y millonario, no. Claro, tenés que morder. Hay que morder. Sí, 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 me encanta. Aprenderé y seré, por supuesto, ¿verdad? O quién sabe qué papel me toque, ¿verdad? Pero bueno, si por el momento me toca un narco, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? No, y depende el narco, porque... O sea, hay mucho para evitar por aquí. Para que no aclaro, no hagas el cliché. No, ¿verdad? El narco que nadie se da cuenta que es narco. Claro. Y para tanto tenemos por acá, no. Tanto ejemplo hay, sí, 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 sí. Mejor dejémoslo ahí, que no vamos a meter el problema. Mejor no. Los amamos, los queremos, son geniales. Muchísimo, muchísimo. Sigan con lo suyo. No miran el programa. No, 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 no veo. Aunque algunos parece que ven, pero bueno. No importa. Bueno, contame. ¿Para este año tenemos más proyectos para los que llegan? Sí. Tengo, mira, bueno, abril, no, en realidad mayo. 8, 9, 13, 14, 15 de mayo se vuelve a hacer la historia divertida, dirigida por Henry Fornerón, que es una obra para niños que habla sobre la historia del Paraguay, que escribí yo apenas llegué a Paraguay. ¿Ah, sí? Sí. Fue mi primera obra acá en Paraguay. Después de 10 años se vuelve a hacer, actuada por mi hija Milena. Yo esa obra la escribí para que mis hijas aprendan historia paraguaya como habían aprendido historia argentina, ¿viste? Que lo mamás. Claro. No preguntás quién es San Martín, quién es Belgrano, quién es Urquiza. No. Lo sabés porque lo mamás. Digo, ¿cómo hago para que mis hijas lo incorporen? Me puse a estudiar historia paraguaya y escribí una obra para niños. Claro. Qué genial. Sí. Y ahora la va a hacer Milena, la nena que no quiere estudiar, que es mi hija menor. La dirige mi hijo adoptivo Henry. Ah, también, sí. Y trabajan, bueno, un montón de chicos jóvenes. La historia divertida. Después, las dos últimas semanas de mayo, te doy la primicia. Sí. Volvemos con Carmen Briano, Marisa Monuti a hacer Tango Cosa de Mujeres. Ay, me encanta, sí. El éxito, fue un éxito hace 9 años y la volvemos a hacer porque tenemos muchas ganas. El tango, vos sabés, que conmueve en todos lados. Sí. El tango es universal, ya no tiene patria. No, de hecho. Entonces, bueno, volvemos a hacer tango y estamos muy contentas. Y después voy a dirigir una obra de una alumna de Pablo, que es de dramaturgia, que nos mandó la obra. Nos gustó mucho. Y, bueno, lo llamé a Dani Willis, a Ceci Torres y ella que la escribió, Liz Barrios. Vamos a hacer esta obra, que es una obra sobre la violencia de género, pero es diferente. Sí. Tomada desde otro lugar. Entonces, yo siempre a mis alumnos les digo, hagan, no se queden, no esperen que suene el teléfono. Hagan. Bueno, esta chica mandó la obra, nos gustó, va a estar en escena. Como cuando me llamó Carlitos para ser alucinantes. Claro. Todos alumnos míos de talleres. Y si yo les digo, hagan, no se queden, qué sé yo, cuando me llaman para que los dirija, no me puedo decir. No, no puedo. No puedo negarte. Hay que apoyar a la gente joven, Marce. Totalmente. A los nuevos talentos. Hay que darles ese, pues te dicen, ay, pero no tiene escenario. Bueno, ¿cuándo se lo va a ganar? ¿Cuándo va a tener escenario si nunca lo deja subir, criatura? En el mundo teatral también menos parecen mucho al actor. Obvio. Entre los actores que ya están. Sí, claro. Sí, eso sucede. Lamentablemente sucede. Yo no lo hago y sé que hay otra gente que no lo hace, pero hay como menos, pero este está empezando. Perdona, vos no empezaste nunca. Alguna vez también empezó. Y claro, que naciste ya, ya naciste diva. Ya nació estrella. Claro. Entonces yo realmente apoyo mucho a mis alumnos cuando quieren hacer obras. Obviamente no puedo dirigir todas, pero cuando hay una obra que me gusta, que puedo formar el elenco, que es un lindo elenco, yo estoy, estoy para ellos, estoy. Así que estoy contenta, muy contenta. Y podemos decir hoy, no sé si querés decir nombre o no, pero hoy te sigo, ese es mi mejor alumno desde que llegué a Paraguay. No, es que yo no tengo mejor alumno. Ninguno. No. Ninguno va banderado. No, ¿sabés por qué? ¿Cómo pasaron tus alumnos? No, porque es lo que yo te decía antes. Están, para mí, mis mejores alumnos son los que están en la búsqueda constante. Claro. Los que no se quedan. Los que siguen formándose siempre. Los que siguen formándose y cuando vienen a los talleres no hacen siempre lo mismo, sino que buscan, buscan, buscan. Entonces tengo muchos y si te nombro alguno, después voy a quedar mal con otros, pero... Claro, pero sin nombrar tenés uno que es así, estoy orgullosa de él o de ella. Ay, qué sé yo, no sé. Bueno, Dani Willy fue alumno mío. Dani sí, sí. Yo la primera vez que hice una obra de teatro, creo, para adultos, lo llamé yo para que haya J. Hoff. Y también me siento muy orgullosa de su búsqueda. Él no se está quedando. Ceci Torres tomó muchos años talleres conmigo. No sé, bueno, esta chica Liz Barrios. Yo la verdad es que tengo el placer, además de haber dirigido gente, que todos decían, ay, va a actuar. Cuando yo llamé a Patti Orué para Doña Flor y sus dos maridos, fue el gran descubrimiento, Patti. Fue una revelación. Todo el mundo decía, fue una revelación. Ay, esa va a actuar. Es excelente actriz, Patti. Después la volví a convocar para Infieles y siempre la llamo, pero ella nunca tiene tiempo. Claro. Otro descubrimiento para mí, que es una muy buena actriz, es Belén Bogado. Yo la dirigí en dos obras a ella. Entonces, digamos que, como verás, yo no me cierro a nada ni a nadie, pero soy muy honesta. Mis talleres es todo el tiempo, no te creo, 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 para que busquen la verdad. Claro. Para que busquen la organicidad y cuando la encuentran, te juro que sienten un placer. Sí, sí, sí. Sobre todo en el caso como Dani Willis, que él tuvo que hacer una transición del príncipe a papeles más fuertes, ¿verdad? Claro, exactamente. Cuesta mucho sacarse de eso. Cuesta mucho. Bueno, Dani va a estar en mi próxima obra, que tiene que hacer de un papel de un reverendo desgraciado. No voy a decir malas palabras. Y yo sé que le va a costar, porque él tiene esa figurita angelical, ¿viste? Claro, tiene la carita de bueno. La carita de bueno, pero tiene que hacer de un realmente, de un golpeador. Sí. Entonces, yo creo que va a ser un gran desafío para él. ¿Esa es para la obra de violencia de género? Esa es para la obra de violencia de género. Que viene muy, como ahora, en una época donde hay tantos casos que se denuncian. Lo que pasa es que, ya te digo, está planteada desde un lugar diferente. Entonces, no hay agresividad física en escena. Claro. Sí, verbal. Pero... Pero te deja una enseñanza, seguro. Uf. Sí. Sobre todo a la mujer. Bueno, y al hombre también. El hombre que lo quiera leer. Sería bueno que vayan a verlos ahora, ¿verdad? Porque por ahí hay gente que padece ese tipo de agresión, puede ser verbal o física y no sabe. Bueno, ¿sabes qué nos pasó? Cuando hicimos con Marisa Monuti, damas de honor, que recorrimos todo el país, que era una obra sobre violencia de género, nosotros viajábamos con psicólogos. Sí, ya me apuro. Viajábamos con psicólogos del ministerio. Ajá. Sí. ¿No sabes las señoras que se nos acercaban? Seguro. Y que nos hablaban, decían, no, porque yo soy como vos. No a Marisa, porque ya saben quién es Marisa Monuti, pero al personaje y a mí, que yo no sabía, yo soy cualquier hijo de vecino para ellos, ¿viste? Soy del interior. Yo, ay, me pasaba lo mismo que a vos, cómo me gustaría. Ay, Marisa, tu personaje. Y nos ponían y nos contaban sus historias desgarradoras, Marce. Me imagino, sí. Y nos pedían ayuda. Y vos decís, Dios mío, esto fue hace como cinco años. Se necesita, se necesita. Yo siempre hago teatro social, ¿no? Siempre. Siempre hay algún mensaje. Pero este tipo de obras. Y esta vez, contado desde otro lugar, que te pega, después decís, uy, que te cayó la ficha, no sé, a los dos días. Sí. Eso es lo mejor. Sí. Así que, bueno, ojalá vaya bien, ojalá vaya bien todo. No, en mayo es tango. Ah, en mayo es tango, sí. Esta es más adelante. Está cálculo julio, agosto, sí, porque tengo que ensayar, no puedo todo junto. Hay que hacerlo bien. Todo junto no puedo. ¿Temporada larga o temporada corta? ¿Eh? ¿Temporada larga o temporada corta? No, quiero hacer una temporada de Nuevo Funciones y después ver si consigo apoyo para poder llevarla por el interior. Eso sería genial, sí. Y tango, cosa de mujeres, está allá, me estoy contactando con gente de España, con gente de Colombia para poder sacarla del país y podernos por afuera. Gracias al streaming, que me volví a conectar con todos los amigos del mundo. Este, a ver si podemos llevar a tango por ahí, dando vuelta por ahí. Ojalá, ojalá que se dé. Ojalá, sí, ojalá, ojalá. Ojalá que se dé y te vaya mucho mejor todavía lo que te va, Marce. Ay, muchas gracias, vamos. Gracias siempre por tu buena onda, por tu cariño. No, a vos, por venir, sí. Por apoyar el teatro. Ay, miren qué regalito. Sí, te enviamos un busquete de Flores, sí. ¿De quién es? Me dijiste. De Mike, de Mike, Flores. Ah, sí, de Mike. Ahí está. Y también te enviamos un voucher para que vayas a hacer maquillaje peinado en Más Bella, que hacen maquillaje de visajismo para tu teatro. Eso es genial, el visajismo, sí. ¿Qué es eso el visajismo? Te va a contar ahí. Ah, bueno, me van a contar. Está bien, me van a contar el visajismo. Usan muchos los actores, eso es lo que yo sé. ¿En serio? Usan muchos los actores, sí. Ay, yo soy un desastre. Yo si no tengo a Luis, ¿viste? Luis Arte, sí. Ah, Luis, sí. Pero él es un paisaje más que el paisaje. Ah, sí. Él derrocha paisajismo. Él derrocha paisajismo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que irnos, ¿sí? Bueno, y a Cintia, que no maquillaje, por supuesto. A Cintia Fernández, que no maquillaje, busquenla, arroba Cintia Fernández. Ah, Cintia. Que desplegia, sí. Una divina, aparte de trabajo con Luis, estuvimos charlando ya un ratito. Ay, me encanta, bueno, que te vayas bien con las obras, que te vayas genial, que tengas éxitos y que sigas en los talleres, ¿sí? Gracias, mi amor, y que te vayas muy bien con este programa y con todo lo que emprendas. Gracias. Mucha mierda a todos también, los que están detrás de cámara. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias por la caipirinha, me encantó. La pasé bomba. Si el próximo año gano un EDA, es porque ya sí. Y la verdad me enseñó ya eso. Aunque no puede que ni para nada ni para ganar un EDA. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias, Marce. Besito, mi amor. Gracias a vos. Pausa la vuelta y hay mucho más. Y a continuación. Es lindo realmente entrar en el rodeo. Bodeándonos también con grandes formatos. Porque hay mucha gente, lastimosamente, en nuestro medio que trata de fingir cosas que no son. En Oscar Santos Propiedades, nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cajupé, Pirayú, Villages. Visite nuestra fanpage o llámenos. Abre los teléfonos. 440-403-444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, ¡chan! Mis bebidas las enfrío con los bicicullers, ¡chan! La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, ¡chan! Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas, ¡chan! Por ello, ¡chan! ¡Qué bueno! ¡Gracias!